www.israel.com www.israel.com Bienvenidos, soy Jorge Garralda en vivo desde la Ciudad de México y con esta señal hacia toda la República Mexicana, amigas, por su confianza, esto es a quien corresponda. Un espacio real de apoyo social, de denuncia, en la televisión mexicana, en vivo, desde la Ciudad de México, hacia toda la República y más allá de las fronteras, saludamos a Azteca América, que es tu casa. Mi Twitter está en pantalla, arroba Jorge Garralda. Hola Valencia, ¿cómo estás? Florecilla, ¿cómo te portas? Hola, muy buenos días, bien como siempre. Bien, bien, tranquilaza, ¿eh? Ok, apúrele. Muy bien, les presentamos el Lecho en México del día de hoy. Saluda primero. Muy buenos días, ¿cómo están todos en casita? El día de hoy les voy a presentar a alguien muy especial, él es Javier Sánchez. Él se dedica a hacer arquitectura en miniatura. Él ve una catedral, una iglesia y dice, bueno, voy a sacar una escala y lo voy a hacer en miniatura. A ver, vamos a ver. Él es Javier Sánchez y desde hace más de 20 años tiene un lazo muy especial con la arquitectura. Me gusta el arte, me gusta. Los muros de las iglesias, algunas bardas, algunas construcciones viejas. Gracias a esto decidió hacer réplicas de edificios e iglesias y hoy haremos la parroquia de San Jerónimo, pero en miniatura. Necesitamos el cartón, el pegamento, cartulina y sobre todo vamos a usar un poquito de un líser. Sobre la cartulina se hacen los trazos de la iglesia y de las torres que la complementan a escala 1.20. Se cortan con unas tijeras y más tarde se remarcan las líneas con una pluma para que vaya tomando forma. Empezamos por hacer el cuerpo, el cuerpo portante de toda la pieza, que sería el edificio. Se pega toda la tira recortada con silicón. Después ya la pego en su base y la sigo trabajando. Con otro pedazo de cascarón vamos a hacer el techo de la iglesia. Necesitamos darle la forma y hacer un círculo al centro de la cúpula. Ahora sí, empezamos a decorar la fachada con ayuda de una hoja imitación piedra y los sobrantes del cascarón. Voy cortando las piezas y con esas las voy agregando ahí, que pueden ser pirámides, pueden ser círculos. Le pegamos las orillas, que no se vea así liso. Y después ya pegamos las torres. Y la cúpula. Por último, le vamos a dar algunos retoques con pintura acrílica para darle un acabado más real. Color ladrillo. ¿Cuál es el que le vamos dando el tono? Poquito verde y unas cuantas ramitas para darle vida a la parroquia en miniatura. Hecho en México, Flor Valencia, a quien corresponda. Ándale, ¿qué tal? O sea, lo que vea se lo despache. Exactamente, y un trabajo de mucha dedicación porque son piezas muy chiquitas y se necesita estar ahí con mucho cuidado pegándolas todas para que le quede bien, igualita a las reales. Claro, si no, pues de qué sirve, ¿no? Y tenemos este regalito, nos mandó esta casa para la gente que nos está viendo, para todo nuestro público. ¿Cómo le gustaría que la regalemos? Pues con cuidado. ¿Con cuidadito? Por la línea de teléfono. Por la línea del 5166-2313, una casita para que nos hablen y se la puedan llevar, ahora sí que, a su casa. Paciencia, Dios mío, paciencia. Es martes, es martes. Todavía aguantamos un ratito más. Aquí es la isla. A las 7.15, hoy es especial el horario por el partido. No se la pierdan porque se va a poner muy bueno. Hoy es juego de salvación. Primero vemos la isla y después vemos el partido. Exactamente. Ando usted. Lo tenemos armadito el día de hoy, ¿eh? Muy bien. Bueno, pórtese bien. Buen día, hasta luego. Bien, así debe ser, rapidito, a lo que se truje, chencha. Gracias, muy amables. Buenas casetas de atención, pero antes tenemos invitados y así los presentamos. Hoy, en nuestra mesa de atención, víctima de algún delito en la zona de la delegación Venustiano Carranza, hoy nos acompaña el fiscal desconcentrado de dicha demarcación, quien atenderá todas sus dudas de manera personal. Solo comuníquese la línea AQC 5166-2313. Y agradezco al licenciado Alberto Ramos Ramos, fiscal desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la delegación Venustiano Carranza. Señor fiscal, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días. A sus órdenes, como siempre, don Jorge. No, mil gracias, mil gracias. Y de darle al público el teléfono, que es un teléfono de 24 horas, 365 días del año. Yo creo que el procurador piensa que ustedes no duermen. Estamos para servir a la sociedad, con muchísimo gusto. Mil gracias. Gracias. Lo agradezco, fiscal muy gentil. 3094-6745, 3094-6745. Ese es el teléfono, está correcto, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y agradecemos al licenciado Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Atención, Venustiano Carranza, hoy está aquí con nosotros su fiscal. Bueno, hay una denuncia de robos. Vamos con esto. Es un problema, dicen de antaño, que sigue trayendo consecuencias desagradables. Se trata de la falta de alumbrado público en la calle Médicos Veterinarios, en la colonia del mismo nombre, en Guadalupe. Este es el primer poste de la colonia y nunca he aprendido, señorita, y es un problema el que tenemos ahorita. Yo, antier, fui víctima por cuarta, quinta vez de robo. A decir de comerciantes y colonos de este sector, ni las cadenas, candados, ni las cámaras de seguridad instaladas a la entrada de algunas viviendas, ha detenido a los amantes de lo ajeno, quienes aprovechando la obscuridad siguen haciendo de las suyas. Me llevaron mis tanques de gas, regulador, quitaron mis cadenas, candados, pues ya, y llenos mis tanques, ¿verdad? Y sobre todo lo de los medidores de agua, este fue en toda la colonia, se robaron los medidores de agua, y de las casas, pues sí, también, las roban en el día. Ya que la seguridad no nos apoya en pasar, en cuidarnos, por lo menos es de tener alumbrado. Aunque aseguran se han hecho las denuncias y peticiones correspondientes desde hace tres años, no se ha regularizado el servicio de alumbrado público. Cada ocasión es lo mismo, se habla tanto a servicios públicos, como también hay consta, se han levantado actas con la policía ministerial y todo, pero pues seguimos en las mismas. Elena Chávez, a quien corresponda. Pues voy a la petición directamente a Roberto Lueva, no presidente municipal de Guadalupe, allá en Zacatecas, si no fuera mucha molestia. Se ve que por ahí no vive el presidente municipal, tampoco vive por ahí el gobernador, si vivieran por ahí, bueno, parecería este aeropuerto de la cantidad de luz y no tiene usted idea qué incómodo iba a hacerse el vecino de ellos dos, porque entre los guaruras, la gente, los lambiscones, los que vienen a buscar cosas importantes, ya todo eso se iba a llenar a su casa, pero nunca le iban a robar, le iban a robar nada más el espacio y la tranquilidad. Como hoy por la mañana, a las 4 de la mañana empezó el coheterío para festejar a un santo cercano a la casa de ustedes, 4 de la mañana, hombre, impactante. Pensé en el santo, en la tía del santo, de Blue Demon, de Mil Máscaras. Bueno, a las 4 de la mañana, ¿qué ibas a pensar? Pues no, no, no puede ser. Y los perros haciendo coro, no, una cosa maravillosa, maravillosa, pero bueno. Susana, ¿cómo estás, Susi? Muy bien, Jorge, muy buenos días, con mucho gusto de saludarte. Igualmente, ¿qué pasa? Jorge, y hace unos días, por Twitter nos preguntaban, ¿dónde están los módulos de a quién corresponde? Bueno, pues están en Periférico Sur, 4121, Colonia Fuentes del Pedregal. Por un momento pensé que nos habían robado y que estabas preguntando dónde estaban. Ah, no, es para la ubicación. Sí, por Twitter nos preguntan. ¿Qué nos roban aquí en este México lindo y querido? No, 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 hasta esos también resguardados. Pero bueno, por Twitter la gente nos pregunta dónde estamos, Periférico Sur, 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, en la delegación LALPAN. Jorge, y aquí... Avisarle a la gente que estamos en un lugar bastante mal comunicado, porque el transporte público, creo que nada más llegan, el transporte este del averno, del infierno, ¿cómo se llaman? Peceras, ¿no? ¿Qué le llaman? Micrófonos. Es uno que otro camión que es graduado de las peceras, maneja el doble de mal y no hay otro tipo de transporte, no hay metro cercano, lo más cercano sería CEU. CEU o Barranca del Muerto. O Barranca del Muerto, que estamos entre ese Inter. Ahí camina usted al Periférico, Periférico es una de las avenidas de Primera en México, no pasa usted a Segunda por el tráfico que tiene, siempre va a Primera, entonces ahí se va por la lateral. Las peceras dicen, las peceras del terror manejadas por los hijos del infierno, es una pandilla de malandrines. Este, dicen Azteca, Ajusco, y se va a caer en las faldas del Ajusco, tiene que avisarle con tiempo y pasar su pago, ¿eh? Si va colgado, con cuidado. ¿Sí me decía, Susi? Bueno, Jorge, a este lugar, a casetas, llegó hace un momento Maribel Vázquez. Maribel es una chica de 27 años, dice ser madre de una pequeña de cuatro. Me comenta que el año pasado, el último semestre del año pasado, pues vivió prácticamente engañada por quien fuera su pareja. Me asegura que nunca supo lo que estaba haciendo a sus espaldas y cuéntanos qué era eso que estaba haciendo. Pues el señor, después de ciertos meses de maltrato, me violentaba, decidí salirme del hogar donde vivía con él. Posteriormente, cuando me salgo, levanto acta informativa, desaparezco con mi hija y al mes nos encuentra junto con el MP. El MP me detiene junto con mi familiar, que me ayudó a cuidar mi niña. Y este... ¿Acusada de qué o por qué? Me acusó de extracción de menor. Es ahí en el MP donde me entero que el señor... Sí. ¿O es tu hija o tu hijo? Mi hija. ¿Es tu hija? Sí. Porque si eres la mamá, te acusa de esto. Exacto. ¿Qué hizo antes para que te pudieran detener? El señor meses antes de... ya había tramitado divorcio y había pedido la custodia. Y yo no me había enterado. Toda la información la estuvo mandada en una dirección en donde yo no me encontraba. Por eso que yo... O sea que cuando Maribel sale de casa, Jorge, pues la custodia... La notificación llega a otro lado. Exactamente. ¿Cómo se llama esta persona? Mauricio Tellez Escamilla. ¿A qué se dedica Mauricio Tellez Escamilla? Es mecánico automotriz, trabaja para su papá. Muy bien. Hecho. Y lo asesoró por ahí a algún cliente de cómo hacerlo. Este es el truco más viejo, más asqueroso y más tolerado por nuestras autoridades. Entonces, notificar el divorcio en un domicilio inexistente, la parte que lo promueve dice, vivimos aquí en Sur 43, este número 81, ahí no viven. Ahí llegan las notificaciones, supuestamente ahí van llegando. Y al llegar las notificaciones, pues nadie se notifica. Y el caso es que tú no te enteras y para cuando me lo haces cuenta, el juez dice, ¡Ah, esta niña no vino! Divorciada. Vámonos, en pocas palabras. Bueno, la situación, Jorge, es que ahorita me comenta Maribel, ya logró tener el derecho de convivencia con su hija cada 15 días, pero pues al mismo tiempo le solicitan una pensión, una pensión que retroactiva desde un año. Aguanta un segundito, no, 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 aguanta un segundito. No, sí, está bien que se la pillan, pero no, no, está bien esto. Si aquí mi tuerca lo hizo mal hecho, el mecánico, pues vamos a ver cómo le hacemos su jalatería y pintura a su vida. Hola, Samia. Señor, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, ¿me echas la mano? Claro que sí, señor. Hablando al Estado de México. Por supuesto. Una injusticia totalmente abierta, donde un mecánico que seguramente le arregla el carro al secretario particular de algún magistrado. De hecho, su hermana trabaja en la Cámara de Diputados. ¿La hermana Mauricio? Sí. Mira, que su hermano trabaja en la Cámara de Diputados, ya sabemos quién echó la mano. Espero que haya sido un diputado decente. Ah, no. Son muy pocos, no, a esos no le echan la mano. Pero bueno, Samia, por favor, ¿no? Claro que sí, señor. Porque se lo movió. Y a ver si aparece el nombre del diputado que le echó la mano. Porque esto es un favor que le hizo su hermano. Espérate, carnal, yo conozco a una diputada que nos va a echar la mano. ¿Has oído hablar de esas historias, Samia? Sí, muchísimas. Pero cómo no, si es el pan de todos los días. Claro. Bueno, aguántame un segundo, que nos van a preguntar más datos. Nos comunicamos. Y si aparece el nombre del diputado que le echó la mano y el hermano. Qué mejor. Entonces nos mandamos a la porra con ellos, ¿eh? Claro que sí. Les cargamos un poco de calor. A quien corresponde en busca de Guillermo Avendaño González, 83 años de edad. Desapareció el 17 de mayo del 2013 en la colonia Pueblo de Ozumba, en el municipio de Chalco, Estado de México. Si usted sabe sobre su paradero, comuníquese a la línea AQC 5166-2313. Gracias por sus comentarios muy amables, muy gentiles. Bueno, vamos hasta Tlalpan. Esto nos trae aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan. Es una irrupción. Veamos esto. Fue el 31 de agosto pasado cuando esta mujer le avisaron que alguien estaba dentro de su domicilio. Lo encontramos abajo de la cama. Estaba escondido. Él se llama Israel de Jesús Tolentino. Tendrá entre 23, 22 años más o menos. Lo apodan el chicles. Se metió aquí a mi casa. Me robó, me destrozó mis muebles, mis cosas, los uniformes de mis hijos. Me robó dos celulares, mil pesos que yo tenía ahí. Lo identifica como vecino de la zona y quien asegura tiene antecedentes penales. Luego de los hechos, fue presentado en la agencia número uno del Ministerio Público en Tlalpan. Él empezó a gritar que yo estaba loca, que no es cierto, que yo era su esposa, que él me quería mucho, que hasta a mis hijos. Pues Noemí niega aquellos dichos y refiere que la astuta manera de actuar del chicles hizo que las autoridades desviaran su atención. Lo soltaron uno al otro día y anda en la calle según normal. Este que si es un ratero de verdad, lo suelta, ni anda como si nada. Susana Ortega, a quien corresponda. Fregado chicles. ¿Y dónde está el chicles? Pues por ahí, mascándole. Ahí está, pero vendido. En fin, ya qué hacemos con el chicle de verdad, que lo soltaron. No vaya a ser la demanda, es que al rato le trago la historia que el chicle se estaba haciendo algo más, o que el chicle se cargó a alguien, ¿eh? Y resulta que lo dejaron libre porque, pero bueno. Llevamos días platicando de osteoporosis. ¿Cómo estás? Bienvenida, Imelda, qué gusto tenerte aquí. Hola, hola. Igualmente. Gusto de saludarte. El gusto es mío. Oye, llevo ya tiempo invitando a las mujeres para que se hagan la prueba allá en la Alameda del Sur. Y hablamos de osteoporosis, y hablamos de eso. Enfermedad silenciosa. ¿Pero qué es la osteoporosis? O sea, porque yo la platico mucho, yo la entiendo, pero a lo mejor hay alguien que dice, Garralda lleva días, hable y hable de eso y nadie sabe. Bueno, mira, la osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza porque el hueso se torna frágil. Esto técnicamente se traduce como hueso poroso. El hueso se empieza a tornar frágil y esto hace que esté más susceptible de fracturarse. El punto con la osteoporosis es que uno es una enfermedad silenciosa habitualmente. Esa es la maldad de la osteoporosis, sí. La paciente o el paciente, porque esto es para hombres y mujeres, claro, no es privativo de la mujer. Es más frecuente en las mujeres porque las mujeres incrementamos nuestros factores de riesgo con la... Cuando nos embarazamos, con cada embarazo se incrementa el riesgo cuando damos lactancia. Y la menopausia es un disparador importantísimo, ¿no?, que incrementa este riesgo. Entonces, no sentimos nada hasta que se presenta la primera fractura. Esto para la gente que nos está viendo ahora, cuando hablamos de una fractura, la fractura es, pero si no pegué tan fuerte, si apenas tropecé, ¿cuántas veces se tropezó y nunca me pasó? Esas son las cosas extrañas y es un aviso ya tardío. Exactamente. Y tenemos que tener en cuenta que no tenemos que esperar este momento, ¿no?, sino que oportunamente debemos de diagnosticarnos. Afortunadamente ya existen métodos diagnósticos como la densitometría ósea, que, bueno, dentro de lo que mencionabas, ahora el 17 de octubre, ¿verdad?, este jueves se va a hacer esta campaña de diagnóstico temprano ahí en la Alameda del Sur para hacer densitometrías gratuitas, que es la forma, hoy por hoy, ideal para hacer el diagnóstico de ósea por ósea. Le juro que no le van a quitar más de tres minutos. ¿Cuándo mucho? Te vas a quitar el zapato, vas a poner el pie, el talón, la parte de atrás del pie la vas a poner en un aparato, más tardas en poner lo que te dicen, el que sigue, así rapidísimo. O sea, y el resultado es de inmediato. En ese momento te van a ayudar a orientar. ¿Por qué? ¿Cómo prevenimos esto? Claro, porque lo más importante es que yo sepa, me ubique, bueno, realmente tengo osteoporosis, tengo riesgo de sufrir osteoporosis para que entonces mi médico me diga qué tengo que hacer, además de tener una vida sana, de disminuir el hábito tabáquico si lo tengo, de consumir grandes cantidades de alcohol, que yo incremente la cantidad de ejercicio que hago en mi vida diariamente y por supuesto una dieta equilibrada que incluya calcio, vitamina D y minerales. Si esto no fuera suficiente en mi ingesta diaria, actualmente contamos con algunos productos como Caltrate 600 más M que nos ayuda a tener un aporte adicional de calcio, de vitamina D y de cuatro minerales que incrementan la fortaleza del hueso y que tienen como propósito fundamental disminuir el riesgo de osteoporosis y el principal fundamento es que no nos fracturemos, o sea, la osteoporosis hay que prevenirla para que no nos fracturemos. Pero ojo, cuando llega la fractura, ya estamos hablando de tarde, pero tiene solución. Pero tiene solución. El diagnóstico es lo primero. El diagnóstico. Mire, le recomiendo que este jueves se desita ahí en Alameda del Sur, le van a hacer la prueba, en serio, palabra que va a tardar más en descalzarse, o sea, quitarse el zapato que pone en la máquina cuando ya tiene el resultado. Y si de casualidad hay un aviso de que empieza la osteoporosis, que puede ser candidata, o a lo mejor le dicen, señora, usted está sanísima, váyase a su casa y sigue disfrutando de la vida. O a lo mejor le dicen, ojo, hay que empezar a hacer esto. Puede ahorrarse muchísimos problemas y sacude una tragedia que podría estar en casa y mejor que no haya tragedia. Doctora, cuídate mucho. Igualmente, un placer. Le agradezco a la doctora que esté con nosotros, a la doctora Imelda Hernández, por esta invitación para que estemos en la Alameda del Sur el próximo jueves. Y voy a casetas de atención. Con Samia, con Samia es la respuesta de la caseta. Déjame que despido a la doctora y me voy con Samia. Hasta luego, Imelda, gracias. Un gusto, hasta luego. Igualmente. Samia, ¿qué pasa? ¿Tenemos respuesta? Samia, 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 cambio. ¿No estaba Samia o sí? ¿No está? ¿Todavía, no? A ver, ¿me escucha? Ahora te escucho. Perfecto. Señor, le comento que ya está aquí con nosotros Maribel y le estoy informando a los dos que el magistrado Baruch Delgado Carvajal la recibe el jueves a las doce del día, quiere que le lleve todos sus documentos y quiere apoyarle en este caso a ver qué es lo que está pasando. Oye, y un abrazote al magistrado. Claro que sí, señor, con mucho gusto. Dile que vamos a dar una escapada. Ah, sí, le encantará. Oye, además yo sé que está complicadísima su agenda, pero de Toluca acá estamos hablando de, nos sacamos por ahí de las nueve, está con nosotros en el programa, charlamos un rato. Claro que sí, señor, con muchísimo gusto le corro la invitación. Un placer. Hay dos magistrados a los que les doy tanta guerra que por favor, Samia, lo que necesiten. Por supuesto, señor, claro que sí. Gracias, señor. Muy gentile, gracias. Gracias. Ahí está. A ver, Laura, sí se puede atender, claro. Si tienes algo te lo van a decir en la Alameda del Sur y no tiene un solo costo, no te van a cobrar nada, 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 nada. Ahora sí que es una cortesía a los amigos de Pfizer. Sí, gracias, muy amables. Bueno, a ver, vamos con esto que dicen que tuvo poca prudencia. Poca o casi nada de prudencia le han tenido en el IMSS. Así lo manifestó este hombre quien buscó su pensión, pero le dijeron que le faltaban semanas por cotizar. Pedían 500 y él tenía 350. Yo fui a pedir un trabajo y de casualidad me lo dieron. Trabajó un año, pero no fue suficiente. Le dijeron que él mismo podía mensualmente pagar su seguro social para seguir cotizando. Le dijeron que esto se llamaba modalidad 40. Pagaba 800 y 900 hasta 1,100 pesos mensuales. Me dieron siete papelitos donde tenía yo que ir a depositar. Terminó de pagar y de cotizar. Le dieron su pensión, pero solo el primer mes. En el segundo ya no le llegó un solo quinto. Le dijeron que faltaban semanas, pero según esta constancia expedida el 13 de agosto del 2012 por el mismo instituto, él tiene 507 semanas cotizadas. Y vea usted, en este otro documento que le dieron medio año después, tiene solo 352. Y a mí me desean que porque andaba yo de metiche. Entonces le dije, no, pues son personas y luego a usted les grita, pues menos van a poder captar. Y sigue sin aclarar lo de su pensión. Sus papeles extrañamente se perdieron. Lo único que le atinó a decirle a un funcionario del IMSS, cuyo nombre no le dio, es que proceda como le venga en gana. Es más, demándenos, al fin que el seguro social es juez y partes. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. Y la neta que sí, el seguro social sí es juez y parte, carcelero, prepara la cena y el desayuno, hace todo. Un pleito con el IMSS es un pleito casi perdido. Yo cuando dije perdido totalmente, puede usted llegar a ganar. Es muy difícil pelear con una institución de ese calibre. Pero también las instituciones han crecido y chocar contra un autobús del gobierno, o sea, que pertenezca al gobierno en cualquier estado, federal, estatal, distrito, lo que sea. Es un broncón, porque los hemos dejado crecer. Pero si todos empezamos a cumplir con nuestras responsabilidades, un día va a ser muy sencillo el trámite. Usted cae en un bache, que se lo pague, que le pague la suspensión. Ah, ya para qué lo hago, ya déjalo a la deriva. Es muy difícil pelear con el gobierno. Y eso les va dando esa fortaleza y ese aquí nunca ganan. Hay que exigir tus derechos. Y si tiene derecho, lo que tarde, lo que tarde, sí se puede ganar. Sí, tiene mucha fuerza, sí. Y no es el director el que decide. Son las cuestiones legales que están abajo abrazando al instituto. Es como se juega esto. De todas maneras, vamos a pedir el apoyo directamente al director, que él también podría liberar toda la situación. A doctor José Antonio González Anaya, director general de VIVS. Mías, por sus comentarios, gracias por gentiles, gracias Toño, gracias Martita. Muy amables. Bueno, viven en el... ¿Ya está en el enlace? ¿Sí? ¿Ya estamos listos? A ver, vamos con Carlos Guerrero. Estamos todos un poco nerviosones por lo del fútbol. Carlos, ¿ya estás al aire? Carlos. Hola. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están, amigos de A Quien Corresponda? Muy buenos días, un abrazo enorme desde San José de Costa Rica, aquí en el Hotel de Concentración de la Selección Mexicana. Hoy por la noche, un duelo crucial, muy importante. ¿Quién lo hubiera pensado? México se juega absolutamente todo frente a los ticos, buscando el sueño mundialista de Brasil 2014. Y amigos de A Quien Corresponda, los invitamos a que nos sigan, ya lo saben, con la mejor de las transmisiones, al más puro estilo de fútbol azteca, a partir de las 8 de la noche por el 7, desde el Estadio Nacional de San José, México, ante los ticos. Va a ser un buen duelo. México se juega mucho. Hay demasiado detrás de este encuentro. Señor Garral, amigos de A Quien Corresponda, buenos días, un abrazo desde Costa Rica. Los esperamos esta noche. Claro que sí, gracias, Carlos. Estamos en punto de las 8 de la noche a través de Azteca 7. Pues ahí tenemos una cita, iremos a disfrutar de este partido. Vamos a tener problemas en los dedos todos los mexicanos, porque estamos todos así, ¿no? Arruda la cosa. Este mundial nos tiene que hacer muy cardíaco, ¿verdad? No sé si vamos a verlos con marcapasos después de los partidos, ya de todas las que nos han hecho pasar la selección. Pero en fin, en fin, en fin. A ver, vamos con una anciana que está viviendo en abandono. Pero ¿quién y por qué? Vamos con esto. La fachada luce descuidada. Parece una casa abandonada. Al entrar, el panorama es el mismo. Bolsas de basura, hierba y tejas cubren el piso. Aún así, este es el hogar de la señora Alicia. Aquí come y aquí duerme. No sabe desde hace cuánto tiempo perdió la vista. Ahora se vale de otras personas que le brindan caridad. Tampoco sabe su edad ni de su familia. Según vecinos, debe tener más de 90 años. ¿Y con quién vivía antes? Con mi mamá. ¿Se acuerda cuántos años tiene? Creo hasta eso, perdía. Son los vecinos quienes le ayudan con un poco de alimento, aunque pocos han pasado a su casa. Pues ella sale de cien en su puertita. Y nada más levanta la mano y ve a quién puede alcanzar para pedirle algo de comer. Su casa está en ruinas. Solo hace uso de uno de los cuartos donde duerme. Todo el día lo pasa sola. Necesita atención médica y un lugar digno donde vivir. Aunque ella se niega a salir de la que desde hace mucho tiempo es su casa. Esto es en Sinancatepec. Mayela, Lara, qué ruda nota este. Salome y Iván, por favor. Oye, Salito, habrá posibilidades de... ¿Quién está? ¿De donaciones? Pau, ¿está la Paulina? ¿Está? ¿Está? No sé si es propietaria ella de eso. ¿Cómo proteger ese lugar? Investigarla muy bien. ¿Tiene familia? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Pero que le den un trato digno? ¿Una vida digna? Si esta mujer está calculando que tiene 90 años, no ve. ¿Estamos fritos con ello? ¿Se puede encargar? Claro que sí, señor. Con todo gusto, ahorita lo checamos. Sinancatepec, en México. Y Samia, Samia, te encargo. A ver si das guerra, por favor. Sí, señor. Allá en la oficina del doctor Rubiel Ávila Villegas. Además de un fuerte abrazo para él. Cómo no, señor. También pedir apoyo a través del DIF. A ver si podemos hacer algo por el bienestar de esta mujer. Por supuesto, señor. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Me agradezco que es mexiquense también. Muy amable. Gracias, gracias. A ver, vamos ahora, que ya estamos en el Estado de México, pues vamos a dar un brinco hasta Ecatepec, donde dicen que sí se aprovecharon. Casi al borde de la muerte se encuentra su esposa a causa de la diabetes. Comerciante sin empleo. Tuvo que utilizar un par de tarjetas de crédito para medicinas y tratamiento. Quedó endeudado con dos bancos. Le debía a uno 19 mil pesos y el otro 20 mil pesos. En agosto de este año, una llamada telefónica parecía haberle caído del cielo. Recibí una llamada de una persona, una empresa que me dijo llamarse Proyección Integral. Platica que le ofrecían un préstamo para cubrir sus deudas bancarias con un interés muy bajo. Como no podía yo pagar mis deudas con el banco, pues dije, bueno, me interesó porque dijo, dice, mira, los bancos cobran del 35 al 40 por ciento y nosotros te lo vamos a prestar con el 7 por ciento de interés. Entonces, pues sí, se me hizo barato y sacudí. Asevera que fue recibido por un tal Alberto López. Me pasó con una licenciada que se dijo llamar Leticia Gatica. Entonces ella me hizo, hay muchos proyectos y garabatos y mira y me convenció. Narra que le pidieron varios datos. Le hicieron firmar estos documentos hasta con huella dactilar. Le prestarían 50 mil pesos, pero lo único que hicieron fue hacerle estos cargos a sus dos tarjetas de crédito, dejándolo con una deuda enorme. De 102 mil pesos a los dos bancos. Levantó una demanda y en los bancos se hace una investigación, pero por lo pronto se encuentra ahogado en deudas. Si ya no hay nada que remediar, cuando menos que me lo saque al aire, que vea a esa gente infeliz que nos defrauda, que a la gente que desgraciadamente por nuestra necesidad caemos fácil. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Toro. Proyección integral. Con eso prevenimos a quienes de repente pueden tener la fortuna de tapar con proyección integral. Grave, grave, grave situación. Vamos hasta Tizapán de Zaragoza. Me gustaban, están en México, todo este bloque muy bien. Dicen que está sin identidad. Hace 16 años, Matías Evan Ayala nació en Indiana, Estados Unidos. País del que nada recuerda, pues a los dos años de edad migró a México, la tierra de sus padres. Desafortunadamente, este joven aún no existe para el Estado mexicano. No está registrado. No puedo sacar su CURP. He acudido a la embajada. He acudido por medio del internet. He llenado solicitudes para poder apostillar su acta o que me renoven su acta, pero no tengo respuesta. Para colmo, sus documentos originales estadounidenses están extraviados. Yo no puedo llevarlo a Estados Unidos porque no me permiten entrar a Estados Unidos sin visa. No puedo, no puedo sacar la visa. No tengo a nadie con quien pueda llegar él allá para poder arreglar sus papeles. Matías existe. Es de carne y hueso, pero no cuenta con identidad. Hasta el momento no ha podido cursar sus estudios de nivel medio superior por falta de documentos oficiales que lo acrediten como mexicano. Ya tengo una vez mucho de estudiar y salir adelante. He visto casos que resuelven con Jorge Garralda y le incliné a él como última alternativa. Y por medio de esta ventana anhelan encontrar una respuesta. Susana Ortega, a quien corresponda. Pues esperamos con toda con la misma suerte. Y esto es una bronca que se está repitiendo muy a menudo y que en esta temporada no sé por qué les ha dado por pasar todo así. Muchos chavitos que nacen en los Estados Unidos de Norteamérica, de repente los papás un día los deportan y vienen con sus papás. Pero ya son americanos. Y es una bronca porque no traen los papeles nadie atreve eso. Samia te encargo, ¿no? Sí, señor. Este ahora es en el Estado de México. Ya el mecanismo para el distrito, ya sabemos a quién le damos guerra. Pero a quién está en México, hay que revisar cómo, quién, cuándo, todo. ¿No te encargó? Claro que sí, lo buscamos y con muchísimo gusto los apoyamos. Y si se puede en el DF, pues lo hacemos en el DF. Así es. Vamos con Emanuel Castañeda. Él está en Pachuca, Hidalgo, a quien corresponda a Pachuca. Adelante. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Amigos, de a quien corresponda, los saludo con gusto desde el Estado de Hidalgo. Y es que les quiero contar un caso de abuso de confianza. Resulta que un señor iba caminando por la calle, vio la necesidad de uno de sus semejantes y decidió apoyarlo en todo, sin saber que ahora esta persona le quiere quitar el único patrimonio que tiene, un terreno para sus dos pequeñas hijas. No les quiero contar más. Vamos a ver mejor el siguiente caso. Y quiero que la autoridad haga caso a este problema porque yo tengo miedo. Este es el caso del señor Manuel Rosales, vive en la Colón Independencia, en la ciudad capital, y desde hace años tiene un serio problema. Un amigo lo brindé en mi cuartito, aquí está mi cuartito, y ahorita se abusó de la confianza. Ha buscado ayuda para sacar de su domicilio a su abusivo amigo, pero nadie le hace caso. Les ha amenazado mucho, como deciden, les ha amenazado. Yo ya fui, toqué puertas por puertas, pero no me hacen caso, al contrario, se burlan de mí. También ha tratado de proceder legalmente, pero dice que las autoridades no pueden hacer nada hasta que se presenten actos violentos. Yo ya fui a aquella atención alternativa, y ya la licenciada que me llevaba a caso ya lo pasó a la grande. Y ya después de ahí, los compañeros vuelvo, repite, y me dicen, no, pues no, no hay golpe, ¿cómo te va a enseñar? No hay golpes, hasta que, ah, entonces lo digo, hasta que haya golpes, entonces sí me van a hacer caso. El señor Manuel Rosales es padre de dos niñas, quienes están preocupadas por esta situación, ya que ahora que le quieren despojar de su vivienda, hasta amenazas ha recibido por parte de su supuesto amigo. Y a mi papá ya lo amenazaron que lo van a golpear y lo van, y el Alejandro le quiere quitar los papeles del terreno porque quiere vivir aquí y ya vive con mi mamá, y mi mamá a veces, de vez en cuando, lo deja encerrado. Aquí, la señora, tu esposa o tus entrenados no se van a salir, dice, porque yo voy a responder por este terreno y te voy a robar para quitar los papeles de los terrenos. Y yo por miedo, lo tuve que encargar a otro lado, mis papeles así, papeles así, ya no lo tengo aquí, ya no tengo miedo. Por lo mismo que tengo miedo, sí me lo puede hacer. Por lo que piden a las autoridades, tomen en serio este caso del abuso de confianza que amenaza con dejar en la calle al señor Manuel y a sus hijas. Entonces, que la autoridad que me haga caso y que lo vengan a quitar este compañero. Un caso complicado porque este señor lo único que quería era hacer el bien sin mirar a quién, pero resulta que ahora está en serios problemas. Ya le quitaron parte de su propiedad y ahora le quieren quitar todo el terreno que es destinado para sus dos pequeñas hijas. Por lo cual hacemos un llamado a las autoridades municipales de Pachuca para que hagan algo al respecto, ya que el señor cada que va a tocar puertas y a solicitar apoyo. Lo único que le dicen es un no rotundo e incluso hasta se burlan de él. Este es el reporte que tengo hasta el momento. Yo regreso contigo, Jorge, a la Ciudad de México. Que tengas una excelente tarde. Yo tengo un gran amigo allá en Hidalgo. Es el maestro José Francisco Olveda Ruiz. Él funge como gobernador, tengo entendido. Y a quien le voy a pedir apoyo en este caso. Vamos a pedir apoyo directamente. Es un caballerazo y estoy seguro que nos toman las cartas en el asunto. Samia, te encargo, por favor. Muy amable. Claro que sí, señor. Un poquito saludar al gobernador, por favor. Cómo no, señor, con mucho gusto. Qué vergüenza. Queriendo ser buenos, mira lo que pasa. Queriendo ser buenos, a ver qué día viene la casa este cuate a cenar, pero en fin. Oye, Rangel, ¿qué me traes, Odette? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué pasó? Bueno, pues Jesús asegura que en el Hospital General Maximiliano Ruiz Castañeda, en Naucalpan, le practicaron una cirugía a su mamá y bueno, al parecer las cosas no salieron muy bien. Ah, caramba. A ver, vamos a ver esto. El 19 de septiembre del 2013, mi madre, Reina Ortiz Hernández, ingresó a este hospital. Ella ingresó por un problema de matriz, se la iban a retirar. Se refiere al Hospital General Maximiliano Ruiz Castañeda, en Naucalpan, en donde asegura cometieron una negligencia médica. Horas después de la operación, mi madre se comienza a sentir mal. Otro doctor, lo cual hace un tacto y descubren que hay sangrado interno. Asegura que momentos después, su madre fue intervenida por segunda vez. Contienen lo que es la hemorragia, pero dejan una perforación en la parte de su vejiga, para lo cual no sabemos el nombre del primer doctor, no nos los han querido dar. Declara que hasta el momento no se les ha brindado la atención debida y por ello piden lo siguiente. Canalicen a uno de especialidades y ellos corran con lo que causaron. Que el médico, que este hospital corra con todos los gastos, porque lo que le hicieron a mi mamá es un daño. Y la verdad no se vale que a una persona la estén usando como conejillo de indias. Para quien corresponda o de extranjero. Y bueno, incluso ofrecimos el derecho de réplica a los médicos, nos la negaron y bueno, asegura Jesús que ese mismo día, ahora sí les dieron información del estado de salud de su madre. Bueno, pues bien gracias por darle la información, pero más que negarlo, necesitamos ver el permiso con el maestro César Nomar Gómez Monge, que es el encargado ahí de salud del Estado de México, pues pedirle el apoyo para que nos den entrevista. Los médicos cuando ya están involucrados en esto, ya no quieren dar entrevistas porque saben que muchos de ellos ya la traen. Pero bueno, gracias, pórtate bonito. No se deje. A la vez. Gracias.